Dice, de los vecinos de la casa de Carmen, dos séptimos son riojanos. Y la cuarta parte de estas son de Logroño. Sabiendo que hay seis vecinos de Logroño, ¿cuántos vecinos hay en la casa de Carmen? La cuarta parte de dos séptimos. Espérate, no vaya tan rápido que no. Verdad, sí. Pero yo prefiero explicarlo. De los vecinos de la casa de Carmen... Vecino, dos séptimos son riojanos. Vecino, dos séptimos son riojanos. Y la cuarta parte de estas son de Logroño. O sea que un cuarto... De los riojanos... Son de Logroño. Dos séptimos son riojanos. Un cuarto de los riojanos son de Logroño. Entonces, ¿cuántos son de Logroño? Un cuarto de dos séptimos. La palabra de se traduce por la multiplicación. Un cuarto por dos séptimos. Dos partido veintiocho. ¿Se puede simplificar? No, ya está. Ahora viene lo bonito. Dice... Si hay seis vecinos de Logroño... ¿Cuántos vecinos tienen total? Por dos vecinos de seis. No. Es lo que dice la gente común y es el fallo común. Si hay seis vecinos de Logroño... Si hay seis vecinos de Logroño... ¿Cuántos vecinos hay en total? Vamos a ver. Si hay seis vecinos de Logroño... ¿Cuántos vecinos hay en total? ¿Qué hacemos? Hay que entender lo que estamos calculando. Yo sé que dos veintiochoavos son los vecinos que son de Logroño. Pero eso es la fracción. Eso es la fracción de Logroño. ¿Cómo se pasaría? Ten seis vecinos de Logroño... ¿Cómo se pasaría seis? Porque te lo da el enunciado. Léelo. Porque digamos... Eso es. Pero ¿por qué? Bueno, lo primero que hay que hacer es simplificar. Uno partido catorce. ¿Vale? Entonces yo tengo... Los vecinos los meto en catorce habitaciones. Una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones. Y dos habitaciones de donde sale. De simplificar. Los meto en catorce habitaciones. Y los de Logroño... Ocupan una habitación. Porque es uno de catorce. ¿Vale? Y son seis. Entonces en total ¿cuántos hay? Seis por catorce. Si hay seis en cada habitación... En total hay seis por catorce. A mí me da ochenta y cuatro. Es de una manera razonable. ¿Vale? Es una manera de razonarlo. Una manera. Hay otra. Que es la siguiente. Cuando te dan la parte y quieres calcular el total... Multiplica. La parte por la inversa de la fracción. Seis por catorce partido uno. Se te queda. Hay seis en una habitación. Por catorce habitaciones que hay. Y es de ochenta y cuatro personas. Y otra manera que veo yo mejor para ustedes... Es esto. Tú sabes que un catorceavo del total de X es seis. Un catorceavo del total que no lo sé da seis. O uno participa a los tres. No. El catorce pasa multiplicando... Y el uno dividiendo. Usted va a hinchar de ecuación este año. Sí. Así es como lo hacen los de segunda y se enteran. Rosy y Celeste lo hacen así. Y lo hacen muy bien. Rosy y Celeste lo hacen así.